Bienvenidos a Cincomercial, muy buenos días a todos, buenas tardes, más bien hoy es domingo 19 de febrero, son las 13 horas tiempo del Centro de la Ciudad de México, aquí en México hoy se celebra el Día del Soldado Así que todos bienvenidos para comenzar con nuestra Masterclass del día de hoy ¿Cómo estás el guitarista Isabel? Saludos hasta allá, hasta la Ciudad del Sol en El Doral, Miami, Florida Buenas tardes Pepe y buenas tardes a todos Estamos aquí un día fresco, pero como tú dices, soleado y aquí terminando mi fondo, así que con muchísima, pero muchísima energía Híjole, tú estás haciendo entrenamientos de endurance, ¿no hace calor ahorita para correr? Sí, se hace calor, pero pues estaba bien fresca la mañana, entonces tuve esa oportunidad de salir y disfrutarla Claro que más tardecito ya no se puede salir a tratar Qué bueno, sí, nosotros empezamos muy temprano a las 6.50 de la mañana, así que terminamos a tiempo para venir a ajustar los detalles de la sala del día de hoy Bienvenidos todos a esta Masterclass, se llama ¿Quieres ganar dinero en Clubhouse? Y lo que vamos a aprender no solamente sirve para Clubhouse, sirve para cualquier plataforma digital Pero yo creo que también sirve para cualquier emprendimiento, o sea, van de la mano Que uno lo transmita a través del internet, a través de la tecnología digital Pues no lo separen mucho de uno presencial, ¿no? Así que vamos a empezar Ahí está el chatroom, por favor utilicen el chatroom exclusivamente para preguntas Antepongan una pieza de preguntas para atenderlas nosotros con detalle Si está fuera de nuestro alcance, seguramente investigaremos qué es eso Que necesitaremos responderles y en las siguientes Masterclasses lo haremos con gusto Traigan papel y lápiz para que tomen nota de todo lo que ustedes consideren importante Así que vamos a empezar con el tema Y el primer punto que yo les diría para que nosotros podamos empezar a emprender en el mundo digital Es que hay que saber que una unidad estratégica de negocio Entiéndase una red social vista como unidad de negocio Es exactamente igual a tu trabajo si tú eres colaborador en una empresa O es exactamente igual a tu negocio presencial si es que ya tienes uno Igualititititito, no tiene ninguna diferencia Y aquí hay que ser muy puntuales porque Yo apoyo a diferentes personas en diferentes industrias, en diferentes nichos, en diferentes actividades Y que tienen ya, o participan en una empresa colaborando, lo cual está bien O participan en su propio emprendimiento que es presencial, lo cual está bien O sea, eso también no hay ninguna duda Pero si van a emprender en el mundo digital, lo tienen que ver exactamente igual ¿Me explico? Ese es el primer punto que hay que captar y que nos dimos cuenta nosotros ya hace un rato Y dijimos O sea, no puede haber intermitencia No puede haber esto de hoy sí, mañana no O hoy fallo ¿Sí me explico? Entonces, el punto uno Punto uno Punto uno, punto uno Sería, definanle A su trabajo Un horario Un día O unos días Y cuánto van a durar ¿Me explico? O sea, ¿qué días de la semana le vas a dedicar a tu emprendimiento digital? ¿En qué horario lo vas a hacer? ¿Sí? ¿Y cuánto va a durar? Y aquí, olvídense del rollo ese marquetero De que tienes que encontrar una hora específica para publicar Eso es perder tu tiempo El mejor tiempo para que tú puedas definir A qué horas hacer negocios digitales Es el tiempo en el que tú te puedes comprometer a cumplirlo Punto O sea, si tú te comes esa historia De que, ah, tienes que publicar a fuerzas A la una de la tarde O a las dieciséis Eso no es cierto ¿Sí? Y menos ahora en el mundo global O sea, nosotros que tenemos clientes En diferentes puntos del planeta Así, ni modo que les esté publicando todos A la una de la tarde de cada país Pues definitivamente no ¿Dónde vamos a publicar nosotros en los horarios que nosotros como compañía Podemos asegurar que podemos mantener la constancia y la consistencia? Lunes, martes, jueves y viernes A las siete y diez de la mañana Tiempo del Centro de la Ciudad de México Los miércoles a las siete Los sábados a las trece Y los domingos a las trece Con Sus excepciones El próximo domingo no va a haber sala ¿Por qué no va a haber sala el próximo domingo? Porque vamos a correr el 21K de Guadalajara Es una carrera que trae 15 mil corredores Prácticamente todo nuestro equipo aquí en Guadalajara va a ir Entonces no me va a dar tiempo a hacer una sala Entonces desde ahorita ya no la voy a programar ¿Me explico? Pero si ustedes entran a ver el calendario sin comercial Se van a dar cuenta que ya están programadas un montón de salas Y muchas están en el horario En los horarios que les acabo de decir ¿Por qué ese horario? Porque ese es el horario que yo me puedo comprometer a mantener A hacerle formal ese horario ¿Me explico? Me importa un cacahuate Si hay muchísima gente conectada O no hay conectada Si se conecta alguien Lo agradezco de todo corazón Que vengan a la sala Pero no me preocupan lo más mínimo Y por eso dejamos las salas grabadas ¿Para qué? Para que todos aquellos que no puedan Y que no puedan atender el horario Y que no puedan asistir Si les interesa Y les parece importante Y les sirve el contenido Pues ya lo escucharán grabado Gracias que Y eso fue nuestra última sala del 2021 El 31 de diciembre Dijimos la mejor contribución que nos hizo Clubhouse A todos sus usuarios A todos los creadores de contenido profesional Pues son los replays Son los replays Ahora que están con este rollo De que nos vamos a ir a las casas Y que no se pueden grabar allá Pues qué bueno que ellos ya autorizaron Que usáramos Clubdeck Y ya con Clubdeck las podemos grabar O ya los que tenemos una rootcaster Las podemos grabar Entonces no hay problema Que sea en la casa El único tema Es que mientras no se pueden grabar las casas No se va a quedar contenido valioso En la plataforma Contenido de calidad No se va Simplemente no se va a quedar Pues cómo se queda si ya no se graba Pero dijeron que sí La van a poder grabar Pero en el Inter En lo que eso pasa Pues nosotros buscamos la manera de resolverlo Entonces ¿Cuál es el mejor horario? Ese en el que tú puedes decir No voy a fallar O voy a fallar lo mínimo ¿Por qué? Porque tenemos una vida presencial Tenemos un trabajo presencial Pero tratar de cumplir ese horario Al 90 al 95% Y entonces eso Es lo que le empieza a dar seriedad A tu unidad estratégica de negocios O sea Una de las palabras Y si la quieren anotar Yo creo que deberíamos hacer un glosario Las palabras que no deben de existir En el emprendimiento La primera se llama intermitencia O sea Si eres intermitente Pues no vas a tener muchos resultados Le compartí a A A Olguita Un contenido Que estoy estudiando Con Rob Wilson De Vida IQ Tanto en inglés En español Y si tú quieres lograr Cuatro mil horas De De Vistas en tus videos En tu canal de YouTube Tienes que hacer un trabajo Super formal Y lo tienes que ver Como un trabajo Por eso coincido tanto con ellos Porque Son educadores de YouTube Saben mucho de mercadotecnia Pero no se atascan Con la mercadotecnia O sea Saben de negocios ¿Sí me explico? Y entonces te son Te son honestos Y te son transparentes Y te son frontales Y tienes que hacer esto ¿Sí? Y no te esperes A que vaya a resultar Porque puede pasar Que estés en el día 364 Y tengas 3,999 Ahora te falta una Y si no la cumples Ya no la hiciste Tienes que volver a empezar Otro año Y otra vez a coleccionar Tus cuatro mil horas ¿Me explico? Entonces Clave Súper importante Definan horario Día Y duración En la que ustedes Van a atender Esta O cualquier otra red O todas las redes sociales Que estén dentro De su programa De su negocio digital ¿Qué opinas, Olguita? Pues Pepe Es que cuando aprendimos esto Definitivamente Nos cambió La forma De ver Las redes sociales Porque Pues Vemos En muchísimos lugares Que la gente Publica Por decir El plato Que se comen O el lugar Donde se encuentran Y pues Siempre Lo has dicho Si las redes sociales Son solamente Para entretenerse Pues eso está Perfecto Pero Cuando Ya se toman Tan en serio Ya cuando Van a ser Parte del Emprendimiento Pues Hay que tener Esta palabra Tan importante Que es El calendario Y saber Con exactitud Que días Y a qué horas Es que Vamos a dedicarnos A esta A estas redes Y lo que tú decías También es importante ¿No? Hay personas Que tienen varias redes Que escogieron varias redes Para trabajar En cambio Pues hay algunos Que tú los ves Muy pero muy activos En una sola red Y como tú dices Es válido Pero pues Cuando queremos Verlos Cuando queremos Buscar algún Contenido Sobre ellos Pues vamos A esa red Porque sabemos Que específicamente Ahí los vamos A encontrar Sí Correcto Y dijiste La clave Es el punto 1.2 Definan Cuál red Social O cuáles Redes sociales Van a trabajar Comunidades estratégicas De negocio ¿Vale? No es red buena Y no hay red malas Hay redes No hay red que funcione Y no hay red que no funcione Ahí están las redes ¿Cuál es la red Que vas a hacer buena? La que tú trabajes ¿Cuál es la red Que va a funcionar? La que tú hagas que funcione ¿Me explico? Y eso es clave Pero si tú vas a agarrar Un contenido Y lo vas a poner Ese mismo contenido En todas las redes Porque te crees Otra historia del marketing Que el público Es diferente En las redes No es cierto El público es igualito En todas las redes Yo soy Pepe Torre En todas las redes Cuando visito LinkedIn Cuando visito TikTok Cuando visito Clubhouse Cuando visito Instagram Cuando visito Facebook Cuando visito Pinterest Cuando visito La que ustedes quieran Soy Pepe Torre Igual Pero estoy buscando Algo distinto La gente no cambia Lo que cambia Es lo que estás buscando Que es lo que estás diciendo Ahorita Yo sé que entenderlo Muy bien Pero si yo entro A tus plataformas En todas tus plataformas Veo exactamente lo mismo Pues ya Lo único que me voy a dar cuenta Es que lo que tú estás buscando Es tener volumen ¿Me explico? Y entonces no hay una estrategia Tiene que haber una estrategia De qué vas a poner Para qué te sirve Cada plataforma digital Y entonces dices Esta unidad de estrategia De negocio Le voy a poner esta En esta lo voy a poner esta En esta lo voy a poner esta ¿Sí me explico? Y entonces eso es lo que Le va a dar sentido A tu proyecto ¿Sí, Holguita? Te hace clic Sí, Pepe Y es que Cuando hiciste El ejemplo De los restaurantes Pues es Es de notar ¿No? Que no podemos Suponer Que entramos A un restaurante De sushi Y que vamos a encontrar Un Este Muy delicioso O O Que vamos a entrar A un restaurante De sopas Y vamos Y vamos a encontrar No sé Una ensalada O un postre A pesar de que Se pueden combinar Pero Pero cuando vamos Y cuando las personas Son tan Exclusivas En buscar Un restaurante En específico Pues Ya saben Cuál es Y Y dónde lo pueden encontrar Pues Sin embargo Lo que dije Que a veces Hay combinaciones De restaurantes Pero Son estas combinaciones Que De pronto Tienen su Su match O sea Que Que Se pueden Se pueden Fusionar fácilmente Y Y es válido ¿No? Pero cuando Cuando Definitivamente Lo Es cierto Yo Busco a una persona Y Y Y Y me gustó Un contenido No sé De pronto En Facebook Y digo Wow ¿Qué será Lo que está posteando En En Instagram? Y vas Y encuentras Exactamente El mismo video Pues Esa persona Pierde un poco El interés Para mí Porque Pues Ya sé Que solo La voy a buscar En una sola red Y ya no Voy a A Gastar Mi tiempo Para buscarla En otras plataformas A ver De pronto Qué es Lo que está Haciendo Sí Eso está pasando Mucho en LinkedIn Que ahora Con su apertura Y con las herramientas Que puso Que se conocen Como recursos Para creadores Están fantásticas Se pueden hacer Muchas cosas Muy interesantes Pero Hay mucha gente Instruyendo Y Hay mucha gente Participando Pero están participando Como si fuera Otra red social Común y corriente Y no es así LinkedIn es Completamente distinto Entonces El punto 1.3 Dice Estudia La plataforma Y domínala Escucha Lee Observa A los duros De cada red social Y tú Desarrolla Tu estrategia ¿Se explicó? O sea Síguense Qué personas Están dominando La creación De contenido En cada plataforma Y cómo lo están haciendo Sí O sea Yo cuando encontré La gente De VideoIQ Son geniales Porque Son transparentes Son frontales Te dicen Lo que sí Lo que no No están pagados Por YouTube No tiene que ver Con ellos Porque inclusive Con toda puntualidad Te dicen Nosotros no estamos De acuerdo Con esto En la plataforma Pero así funciona No lo podemos cambiar Pero también te dicen Cuáles son los sí Y cuáles son los no Para que no vayas A cometer el error De perder tu tiempo Y tu recurso Y tu energía Sino Que lo hagas Más atinadamente O sea Su objetivo Clave Es ayudarte A educarte Para utilizar YouTube Y ahí está Judy Fox De Social Media Examiner Que es esta plataforma Que se dedica A traerte A duros De cada plataforma Para enseñarte Judy Fox Es la especialista En LinkedIn Y también te da Muchísima información De primer nivel Entonces primero Hay que estudiarla Ya se los he contado Aquí en Clubhouse Para entender Clubhouse Y para captarle Clubhouse Pues lo estudiamos Más de 90 días Al inicio Hace dos años Para saber Cómo funcionaba Cómo operaba Era muy distinto A lo que es hoy Había una cantidad De salas impresionantes Por todos lados Había muchísima gente Había una gente Impresionantemente Brillante Había de todo Y entonces Teníamos que entender Nosotros Y estudiar nosotros Cómo podíamos Participar En la plataforma Y convertirla En una unidad Estratégica Para nosotros Pero nos tomó tiempo ¿Cuánto tiempo Le estás invirtiendo A esa plataforma? Y entonces Te vas a dar cuenta Que no tiene ningún sentido Poner tu mismo El flyer en todas No tiene ningún sentido Estás desaprovechando Cada plataforma Con base Lo que ofrece El perfil O el eje rector De la plataforma ¿No? El punto Que les sugiero Es que escuchen El episodio 1219 En Sin Comercial Clubcast Que son los CEPES De la creación De contenido ¿Por qué es importante? Porque Todavía no estamos Hablando de contenido Ahorita estamos hablando Nada más De cómo nosotros Vamos a transformarnos Y cómo vamos a transformar Nuestra plataforma Para que Al momento De elegirla Digamos Bueno Vamos a hacer esto ¿Ok? Pero para eso Ustedes van a necesitar Aplicar los CEPES Los CEPES No solamente Se aplican Para la creación De contenido ¿De acuerdo? Los CEPES Se aplican Para emprender Eso es vital O sea Los CEPES Se aplican Para emprender Y ahí está El episodio Completito El 1219 Constancia Consistencia Calidad Y continuidad Trabajo Profesional Prolijo Paciente Y puntual Ahí los tienen ¿De acuerdo? Escúchenlo El episodio Está completito Para que Ustedes Lo puedan Lo puedan Escuchar ¿Ok? Y entonces Con eso Ustedes ya Van a saber Ok Quiero hacer esto ¿De acuerdo? Ya no se van a distraer ¿Te hace clic Holguita? ¿Alguna duda? Acuérdense amigos Que el chat Está disponible Para sus preguntas Por favor Utilicen el chat En esta masterclass Única y exclusivamente Para preguntar Antepónganle Una P A su pregunta Y con gusto Si tenemos la respuesta La vamos a responder Y si no Vamos a buscar ¿A quién nos puede ayudar Para responderla? Y en la siguiente masterclass Porque van a ser varias Se las vamos a contestar Con muchísimo gusto ¿Qué opinas Holguita? Bueno pues Pepe Es que definitivamente La constancia De la consistencia Nos lleva muy lejos Y no solo En el emprendimiento En cualquier área Que desarrollemos Inclusive En nuestros deportes En No sé En todas las áreas Creo que Tenerla siempre Como base Como prioridad Y También agregarle Lo que dijiste ¿No? De Un trabajo Muy organizado Muy honesto Muy Muy Definido Yo creo que Eso es lo que nos va haciendo Primero De notar De otro Grupo De personas Y segundo Pues que vamos Dando ese pasito ¿No? Un pasito Y un pasito Y Y cuando miramos Hacia atrás Pues hemos recorrido Un camino Bastante largo Sin embargo Pues no podemos Mirar hacia atrás Muy pronto Porque Nos De pronto Si no tenemos Nuestra mente Fortalecida Pues nos Desilusionaríamos Porque Pues todos Queremos resultados Como ya Como de inmediato Y Y la verdad Que pues este Es un trabajo Que Que necesita Tiempo Que necesita Dedicación Lo que tú dices Mucha constancia Que no nos Desanimemos En el camino Se vale Pues De pronto Perder un poco El ánimo En algunas ocasiones Pero Pero tener ese Objetivo tan claro Creo que Eso es Muy pero muy Importante Porque cuando Tenemos los objetivos Claros Pues Ya Ya sabemos Hacia dónde Tenemos que Dirigirnos A pesar de que De que Pues en algunas Ocasiones Bajemos un poco La guardia Sí Y es normal ¿No? Pero no Desfallecer Ahí está la clave ¿No? Antes de pasar Al punto 2 En este punto 1 Hay un 1A O sea ya vimos El 1 1-1 1-2 1-3 Ahora sigue El 1A Escriban Las reglas Del juego ¿Cuáles son Sus reglas Del juego? Acuérdense Lo que nos decía Paul Davidson Tu club Tus reglas Tus salas Tus reglas Y yo te digo Algo Tu emprendimiento Digital Tus reglas Tu creación De contenido Tus reglas Las tienes que Tener bien claras ¿Me explico? Pero acuérdate Que cuando tú sales Al mundo digital Pues tú vas a interactuar Con las reglas De otros Y entonces Ahí tienes que aprender A que no puedes Imponer tus reglas Sino que Tienes que ver Cuando tus reglas Funcionan Y cuando tú Tienes que funcionar Con las reglas De otro Si es que quieres Hacer negocios Pero es muy importante Que escriban Cuáles son las reglas Del juego Para que ustedes Tengan claro y fuerte El objetivo Y los objetivos Que van a cumplir Y entonces Eso les va a evitar Muchas frustraciones Innecesarias ¿Y a qué me refiero Con frustraciones Innecesarias? Déjenme decirles Una cosa La actividad De emprender Es Sumamente hermosa Pero es Sumamente complicada No es fácil Es muy difícil ¿De acuerdo? Es maravillosa Es una gran aventura Es súper divertido Súper entretenido Pero es muy complicado ¿Sí? Y vas a tener Muchos momentos De frustración Muchísimos Y tienes que aprender A tolerarlos Pero tienes que hacer Algo en cuestión ¿Me explico? Pero si tú Te estás frustrando Porque las reglas De otro No se alinean Con las tuyas Estás perdiendo Tu tiempo Cuando una regla No te cuadra Lo mejor que puedes hacer Es respetarla Y simple y sencillamente No participes Donde esa regla Se aplica Y listo No quiere decir Que rompas la regla No quiere decir Que vayas Y hagas disrupción Y negativa ¿Sí me explico? Porque es bueno Sea disruptivo Pero si tú No estás de acuerdo Con lo que está diciendo Otra persona No te metas ahí Quítate de broncas ¿No? O sea No tengas frustraciones Innecesarias De eso no va El emprendimiento Entonces escriban Las reglas del juego Para que ustedes Las tengan claras Entonces ustedes Van a saber Yo estoy buscando esto Yo quiero proponer esto Y esto es por donde Se alinea mi proyecto ¿Te hace sentido Olguita? Muchísimo Porque Pues cuando se tiene claro Esto Yo creo que No nos preocupamos Tanto por las reglas De los demás Yo creo que Es más Cuando no se tienen Las reglas De nosotros mismos Que nos Angustian Y nos preocupan Las reglas Que tiene otra persona Y pues esto También se da Para muchas confusiones Y para muchos Malos entendidos Y para lo que tú decías Discusiones Pero Si tú vas al fondo Te das cuenta De que Es que esa persona No tiene Completamente Sus reglas Definidas Entonces Cuando no se tiene Algo Pues tú no puedes Hablar acerca de eso Y yo creo que Esto es Fundamental Tener Claras Las reglas Y en En todo O sea Yo creo que La disciplina Y Y tener Normas Y si Y si los países No tuviese sus Normas Y Y todas las Compañías Y las entidades Pues Imagínate Cómo sería Cómo caminaría Todo Entonces Pues nosotros No somos la excepción Lo que tú siempre Nos has dicho Si nuestro emprendimiento Solo somos nosotros Pues Ya de ahí Tenemos que partir Y tenemos que partir Con normas Con Con todo Establecido Para Para poder Tener un Un mejor Desempeño Claro Y Estás hablando De desempeño Y ahí está La clave ¿No? ¿Cómo nos vamos A desempeñar? ¿De acuerdo? Que es lo que estamos Buscando nosotros Para desempeñarnos Bien ¿Están de acuerdo? Entonces El punto Número dos Y Y que Es Igual de Importante O como dicen Por allá En Colombia Supremamente Importante Se llama Bulletproof Sean a prueba De balas ¿Y a qué me refiero Con esto? En materia De emprendimiento No hay que distraerse Con estupideces Hay que ser Muy inteligentes Muy inteligentes ¿De acuerdo? Es decir Nos tenemos que Concentrar En nuestro proyecto Porque si te empiezas A distraer Con pequeñeces O si te empiezas A distraer Con que Cómo sí funcionan O no Cómo no funcionan Las cosas Te vas a volver loco Y más si es un Terreno digital Acuérdense Que las plataformas Digitales Incluyendo Clubhouse Nosotros no las controlamos A ver Intenten decirle A la gente Clubhouse Que no deshaga Los clubes Y que quite Las casas O que los deje Claro que no Ellos tienen su plan De trabajo Y lo van a seguir Y lo van a adecuar A como a ellos Más les convenga Y si hay algo Que nos ha enseñado Clubhouse En estos dos años Si hay algo Que nos ha enseñado Y nos ha enseñado Muy bien Es evolución Y cambio constante Nunca es lo mismo Siempre está cambiando Y cambiando Y cambiando En pro de sus usuarios Pero no te debes De estar conjeturando Si sirve O si no sirve O si lo hicieron Porque ellos consideran Que es lo que funciona Para el proyecto Ya nosotros Como usuarios Y malos Que somos creadores De contenido profesional Veremos la manera De adaptarnos A ese cambio Y si quieren hablar De adaptabilidad Viene a la sala Con Carlita Cervantes El próximo viernes A las 20 horas No es cuestión Es cuestión de Carla La adaptabilidad Es un emprendedor Profesional No se queja No está llorando De todo No se está Lamiendo las heridas Él va y dice A ver ¿Qué cambió? ¿Cómo cambio yo? ¿Sí me explico? Por eso es a prueba De balas Y por eso está Concentrado al 100% ¿Y a qué? ¿A qué me refiero? A estar concentrado Al 100% Ahí les van Algunos Algunos Puntos clave El primero Respeten su agenda La que decidieron En el punto 1 Respétenla ¿Sí? El segundo Respeten sus reglas Las que escribieron En el punto 1A Respétenlas ¿Sí? El tercero Respeten su contenido Que eso va a ser El punto Número 5 ¿De acuerdo? Cuando lleguemos Al 5 Vamos a hablar Del contenido ¿Ok? El número 6 Respeten su prestigio Esto es súper importante Y más aquí en Clubhouse Una vez que En Clubhouse Ustedes ya recorrieron Un camino Y que ya Empezaron A conquistar A su audiencia Y que ya Empezaron a Formar Y estructurar A su comunidad Y que ya Empezaron a firmar A su membresía Ustedes ya están Creando un prestigio Profesional ¿Sí? Eso se los he dicho Un montón de veces A mis estudiantes Y a la gente Que es asesor Uno a uno Ya cuando llegaste A ese punto Tú ya no te puedes Estar metiendo En cualquier sala Y menos si la sala No se alinea Con tu proyecto Aunque la sala Pudiera estar Muy interesante Y fuera de entretenimiento Y de 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 despapalle O de desorden Tú ya no te puedes Meter ahí ¿Por qué? Porque tú ya Construiste Un prestigio Profesional Y entonces Puedes confundir A tu audiencia Tu comunidad Tu membresía Tengan cuidado Tengan cuidado Cuando ustedes Cuando ustedes crean Contenido profesional Y ya tienen personas Que lo siguen Y ya tienen personas Que están con ustedes De manera natural Y orgánica Ustedes están ganando La confianza De estas personas ¿Sí? Entonces no la podemos Defraudar Tenemos que ser muy Cuidadosos Respeten su inversión Vinileca Clubhouse No es gratis Ni para ustedes Ni para nosotros Ustedes que nos acompañan En la sala Muchísimas gracias Están pagando internet Están pagando luz Están pagando la renta De su casa O si es su casa Pagan el predial Y el mantenimiento Ustedes estén invirtiendo Su tiempo Persona profesional En escucharnos Tiene un costo Para ustedes Que lo están absorbiendo En cortesía Para nosotros Bueno Para nosotros También esto Tiene un costo Lo mismo que para ustedes Y nosotros Lo estamos absorbiendo En cortesía Y aparte Lo estamos invirtiendo En nuestro proyecto Fíjense la diferencia No nomás es abrir salas Por abrir salas Es abrir salas Porque estás haciendo Un proyecto Profesional Y entonces Respetas tu inversión ¿Ok? Respetas tu código De creación de contenido ¿Cuál es el código Que tú tienes? ¿Con qué parámetros Creas contenido? Y respetas Tus criterios De participación Tanto en las salas Que tú creas Como en las salas En las que tú participas Que es lo que les estaba Diciendo ahorita O sea Tu criterio Te debe de tener Claro A qué salas Sí puedes participar Y a qué salas No Y cuáles son las salas Que debes de producir Con base a tu proyecto ¿Para qué? Para que exista La continuidad Para que exista La consistencia ¿Me explico? Dentro de esa constancia Que tú estás teniendo Y eso englobenlo En la calidad ¿Te hace clic, Holguita? Fíjate Te lo repito Tu agenda Tus reglas Tu contenido Tu prestigio Tu inversión Tu código Y tu criterio ¿Lo encuentras Razonable, Holguita? Claro Y si tú lo ves Pues o sea Va llevando una secuencia ¿No? Una cosa te va llevando A la otra Y eso que dijiste Al final O sea De entrar a salas Primero Pues que Como ya tienes Una estructura De pronto Te va a quedar Mucho menos tiempo Para Pues para Desenfocarte Segundo Pues Estás buscando eso ¿No? Tener un enfoque Y tener una continuidad Tener una estructura Entonces pues Yo creo que Hasta Ya ni siquiera Lo haces Ya no te da chance O sea Yo pienso que Es Cuando tú Ya vas tomando Este camino Eso es como Cuando empiezas Una carrera O cuando empiezas A trotar Que de pronto Al principio Tienes muchos pensamientos Se está haciendo Mucho calor O mucho frío Mucho viento No sé Estás organizando Tu teléfono Pero cuando Pero cuando ya Tienes este enfoque Cuando ya empiezas A caminar Ya todo Se va alineando Ya Ya las distracciones Ni siquiera Las ves Porque ya Ya es Ya es un Ya es un Normal y natural Pero no No dar ese Medio viraje Porque Porque te desenfocaría Seguir 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 Sin parar Y pues Yo creo que Eso es lo que hace Que se haga Como esta corriente Mucho más potente Y ya El cauce Sea De forma natural Y dijiste una palabra Clave El cauce O sea No está el agua Por todos lados Ya la pusiste En un carril Que te va a rendir Un buen resultado ¿No? Fíjense que importante Eso fue clave ¿No? Gracias Solita Entonces Esto es para anotarse Escríbanlo en sus Bitácoras De negocios Profesionales Atención total A tus mentores La repito Atención total A tus mentores Y lo que sigue Subráyalo Con negritas En mayúsculas Y en rojo Elige muy bien A quien vas a escuchar Estúdialo A detalle Ahí te va de nuevo Elige muy bien A quien vas a escuchar Estúdialo A detalle ¿Cuántas veces No me han escuchado Decir Tim Ferriss Simon Sinek Ahora Muy en boga Rob Wilson Judy Fox ¿Sí? Sean Cannell Ken Blankert El doctor John C. Maxwell ¿Quiénes son tus mentores? ¿A quién estás Escuchando? ¿A quién le estás Haciendo caso? ¿Quién te está Instruyendo Para crear tu proyecto? Que esto no solamente Para proyecto digital Los que les acabo de mencionar Bueno Es que aplica con todo O sea Los educadores de YouTube Si tú les pones atención Pues te vas a desarrollar Para YouTube Pero si aplicas eso En tu vida de negocios Y ojo Oye Pepe Yo soy un colaborador Bueno Esa es una vida de negocios Cuando tú eres colaborador En una organización Desde ahí Ya eres emprendedor ¿Sí? El hecho de que tú No seas el inversor No te hace emprendedor No te quita Del radar ¿Ok? Es igual Es igual ¿Por qué? Porque desde colaborador Tú puedes bien aprender Lo que es el sentido De propiedad No el de pertenencia El de pertenencia Es para novatos El de propiedad Donde tú dices Esto es mío Y yo lo defiendo A capa y espada ¿Por qué? Porque mi prestigio profesional Va de por medio Y se los digo Con 57 años de edad Y más de 48 años Emprendiendo Yo empecé a emprender A los 9 años Si ustedes conocieran A personas que me conocen Desde niño Les dirían exactamente Lo mismo Este cuate trabaja Como si fuera de él Así cuida sus proyectos Como si fuera de él Porque cuando tú ya eres Un emprendedor Que tienes una empresa O emprendimiento Llámenle como ustedes quieran Y tus clientes Te eligen Para que te hagas cargo De ellos Tú haces su proyecto Como si tú fueras El dueño O sea, lo pones En esa escala ¿Me explico? Ese es tu proyecto Y entonces desarrollas El sentido de propiedad Y cuando lo Tú te haces dueño De eso Ahí tendríamos que leer A Joko Willink Con Stream Ownership Que lamentablemente En español Lo trajeron Como compromiso excepcional Y vaya que el compromiso Excepcional Es importante Pero no es lo mismo Que la propiedad extrema Son dos amores Muy distintos ¿No? Claro que hay que comprometerte Excepcionalmente En un emprendimiento Pero Que tú sientas Propiedad extrema ¿Sabes qué es lo que pasa? Que te hace Responsable De todas tus irresponsabilidades Fíjense lo que les acabo De decir Te hace responsable De todas tus Irresponsabilidades Es decir No pretextas No te excusas Y mucho menos Que es muy peligroso Te justificas ¿Ok? Tú dices Esto está pasando Porque yo lo decidí O esto no pasó Porque yo no lo decidí O lo decidí De esta manera ¿No? Y entonces Es ahí cuando Empieza a conectarte Profesionalmente contigo Y por eso Escuchas A quienes son Estos mentores ¿Qué piensas De esto, Lita? Bueno pues Pepe Imagínate Es que los mentores Son súper Súper Importantes Porque pues Ya te llevan Un camino Muy adelantado Y fuera de eso Pues se Conocen De pronto Dónde están Los baches Conocen Dónde te puedes Trancar Y cómo Inclusive Te puedes Salir De esa situación Yo Pienso Que los mentores Vinieron a Ayudarnos A avanzar De una forma Muy rápida Sin embargo Pues hay personas Que dicen No, o sea Yo lo hago Yo soy capaz Yo no necesito Y se puede lograr ¿No? Porque Pues tampoco Tampoco es que se pueda Decir Sin mentores No podemos avanzar Eso no es cierto Pero que Ayuda Es una cosa Impresionante Porque ese camino A pesar de que tú No lo conozcas Saber que otra persona Ya lo conoce Que sabes que ahí De pronto Te vas a equivocar Y entonces Te lo advierte Con anticipación Entonces tú llegas A ese punto Y dices Wow Este era el punto Donde yo tenía Que hacer tal cosa Para no equivocarme Yo Estoy muy Pero muy de acuerdo Con el trabajo De todos los mentores Y los coaches Porque nos llevan Así como Como de la manito Y pues En cualquier momento Nosotros somos igual Esa persona Que vamos a Llevar a otras personas De la mano Entonces creo que Es una cadena Que no se rompe Y que tenemos Tanto que respetarlos Y tener Esto que tú dices Hacer exactamente Lo que tu mentor Te dice Pero pues También Saber que Alguien va a hacer Exactamente Lo que nosotros Digamos Entonces hay que También tener presente Esto Claro Porque en algún Momento del ejercicio Ustedes van a ser O son mentores De alguien más ¿No? Porque esa es La calidad humana La parte de compartir Entonces Englobaría esto Con que no le paren Bolas Como dicen por allá En Colombia A cualquier hijo De vecino Aprendan a detectar A los gurús A los expertos A los sabelotodos Y ojo ¿Eh? Integrando a los haters Ahí No permitan Que les detengan Su agenda Es decir No se enganchen Con este tipo De personas Porque Primero vas a arriesgar Tu emprendimiento ¿No? Y segundo Vas a perder Tu tiempo Tu energía Tus recursos Concéntrate O sea El punto dos De Bulletproof Es concéntrate En qué es eso Que va a nutrir Acuérdense De las dos preguntas Clave Y esas se las he mencionado N cantidad de veces La pregunta clave De Austin Kleon En Show Your Work So what? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Esto que Que publiqué En mi plataforma digital ¿Qué? ¿De qué sirve? ¿A quién le aporta? ¿No? ¿A quién inspira? Pero también Lo que tú consumes ¿Sí? Y la segunda pregunta Clave Y muy potente Strauss-Ethnic En Tribu de Mentores Con Tim Ferriss ¿De qué me estoy perdiendo? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿De qué están perdiendo Ustedes en este momento Por estar en esta sala? Y esto lo hemos repetido Muchas veces Cuando tú estás en una sala Hazte esa pregunta ¿Esta sala le aporta A mi proyecto O estoy perdiendo Mi tiempo? Y le estoy entregando Mis recursos A un contenido hueco Ahí hay que tener Mucho cuidado Claro Acuérdense Que estamos hablando De que queremos Hacer un negocio digital ¿Sí? Entonces no te permitas El distraerte Con algo Que no le aporta A tu proyecto Mejor Concéntrate En eso Que te va a sumar Y que te va a ayudar A multiplicar ¿No? Vámonos Al punto Número Tres Y el punto Número tres Es el equipo Y a qué me refiero Con el equipo Y aquí les doy Una muy buena noticia Y más hablando De Club Juego Si ustedes quizá Ya lo saben O ya lo saben ¿No? Con su Smart Forum Basta O sea Para participar En el audio social Y luego en el audio en línea Si ustedes llevan Su contenido A Anchor Para que lo mande A Spotify Para que lo mande A Google Y Apple Podcast Para que lo mande A Amazon Music Y a Audible Y a donde ustedes Copien su RSS Solamente necesitan Su teléfono Y necesitan Los audífonos De su teléfono Y listo ¿Me explico? No necesitan más Por eso Muchas veces A mí cuando la gente Me pregunta Pepe Recomiéndame un Smartphone Mi primera pregunta Es ¿Para qué lo quieres? ¿Sí? Cuando alguien me dice Quiero empezar A emprender digitalmente Y no tengo muchos recursos ¿Con qué inicio? Cómprate el iPhone De más alta gama Que puedas Porque ahí tienes Toda una plataforma Para producir digitalmente ¿Sí? Completita Completita Es un poco más complicado Que si tú tienes Una computadora Pero si tienes Dale por ahí Por ahí empieza ¿Me explico? Cámara Super cámara Super audio Tiene muchas aplicaciones O sea Trae el paquete completo ¿No? Entonces ya Ya estás armado ¿De acuerdo? Entonces no te tienes Que complicar ¿Sale? Ahora Para crecer tu estudio O tu centro de operaciones Llámale como tú quieras Tu punto de creatividad Como ustedes quieran Mi sugerencia es Háganse una lista de compras O una lista de deseos ¿Sí? Y con esta lista de deseos Ustedes ahí ponen Que quieren comprarse ¿No? Pues me quiero comprar Un iPhone Una cámara Una Rodecaster Un micrófono Una MacBook O la computadora Que a ti te guste Un set de iluminación ¿Sí? Invertir para tener Un set bonito Cuando estoy Este Transmitiendo ¿No? ¿Qué es lo que quieres poner? Ponlo en esa lista ¿Me explico? Y eso es muy importante Les voy a decir ¿Por qué? Porque esa lista Hay que ponerle Y darle Nombre y apellido A lo que nos hace falta O a lo que estamos Aspirando a tener Para emprender En nuestro proyecto digital ¿Ok? Para Clubhouse No es tanto Con tu teléfono La libras ¿No? Y de maravilla Más de 1250 episodios 1260 episodios De sin comercial Clubcast Han sido grabados Con el teléfono Y los audífonos Apenas Tenemos unos cuantos Que ya empezamos A grabar con la Rodecaster Porque ya llegamos A ese punto Ya pudimos comprar Una Rodecaster Hicimos que el producto Fue El proyecto Fue rentable Y nos diera Para comprar Una Rodecaster ¿Ok? Pero póngale Nombre y apellido Número dos De esa lista Póngale los precios A cada cosa ¿Cuánto cuesta Cada cosa? Tantos dólares Esto Tantos dólares El otro Tantos dólares Aquello ¿Se me explicó? Número tres Totalícenlo ¿De qué tamaño Es esa inversión? O sea Totalicen para que sepan A precisión Cuál es el objetivo Clave de su proyecto Necesito tantos dólares En conjunto ¿Sí? Y dejen los precios Individuales De cada cosa Para que sepan Cuáles son Los objetivos importantes Esto es clave ¿Cuál es la inversión Total que tú necesitas? ¿Y cuáles son Las inversiones Importantes Dividida por pedacitos? Y ahorita Les voy a explicar Por qué Pero Quiero saber Holguita ¿Qué piensas de esto? ¿Te hace Te hace click? ¿Lo ves ¿Lo ves Razonable Y conforme tú Lo has hecho En tu proyecto digital? Pues claro Pepe Yo lo veo Súper razonable Porque Primero Pues estás Utilizando Bien tus recursos Y Segundo Pues tienes Claro Qué es lo que Necesitas Y cuando tú Tienes claro Lo que necesitas De hecho Pues se te hace Mucho más fácil Que te llegue Porque hay este dicho Que dice Pues el que no sabe Para dónde vaya Llegó Entonces Si Vamos colocando Esa lista Y le vamos Colocando precio Y la vamos Disfrutando Diría yo Como Como tú Estás diciendo ¿No? Teníamos Nuestros audífonos Luego pasamos A los audífonos De cable Y Y ya cuando Llegaste A la Rockcaster Pues imagínate O sea Es Es ese proceso Y fuera de eso Se va Disfrutando Muchísimo Porque Tú No estás Diciendo Ay Cuando me Tocaba Grabar Con audífonos No O sea Este tiempo Que pasaste Con audífonos Fue un tiempo Sensacional Y Y Creo que Ya ahora El tiempo Que viene Con la Rockcaster Pues va a ser También así Sensacional Entonces Es bien Importante Eso ¿No? Tener esta lista Porque con esta lista Tienes Muy en claro Para donde es que Quieres ir Y fuera de eso Pues también Disfrutar En el momento Con lo que tienes Y saber Qué vas a pasar Y subir un escalón Pues eso también Es bien importante Pero Recalco esto De Cuando ya pasemos El escalón No desmeritar En lo que pasamos Y por donde pasamos Porque Yo creo que El camino Es el que hay que disfrutar ¿No? Se llega al éxito Y se llega a la cima Y se llega al objetivo Pero Disfrutar Cada paso Creo que es Bien importante Disfrutar Cada paso Totalmente De acuerdo contigo Y eso es Algo que tenemos Que aprender Los emprendedores A disfrutar Lo que estamos haciendo Para que sea rentable ¿No? Déjame contestarle Esta pregunta A Alice Gracias a todos Por estar aquí Con la sala Aquí con nosotros En la sala Perdónenme Dice Alice García ¿Qué son audífonos De cable? Son los audífonos Alice Que vienen Mayormente Incluidos Con los teléfonos Estos audífonos Que conectas A tu equipo A través de un cable Porque hay audífonos Que se conectan A través del bluetooth Los audífonos Que se conectan A través de bluetooth Como los airpods Por ejemplo Son muy buenos Para escuchar Y son muy buenos A lo mejor Para hacer una llamada Telefónica O para grabar Un mensaje Que vas a enviar En telegram O en whatsapp Pero En términos De grabación Y eso te lo decimos Por la experiencia Que hemos tenido Y con Olguita Y un servidor Hicimos muchas pruebas Los audífonos Que tú te conectas De cualquier marca No funcionan Para grabar El episodio De tu Sala en Clubhouse ¿Por qué? Porque tienen dos micrófonos Uno que está dentro del oído Porque hay que recordar Que los oídos Están conectados Con la garganta A través de las trompas De eustaquio Entonces toman ese audio ¿De acuerdo? Y por fuera Por ejemplo Los airpods Tienen micrófonos Afuera Que están en las varitas Que están alargadas Entonces Capta mucho ruido No son tan No son tan fieles En cambio Los audífonos Estos que valen nada Los de Los de Apple Por ejemplo Los de los iPhone Los blancos Que tienen el micrófono Casi pegado en la cara En el cable Tienen una tremenda calidad Siempre solo Y si No toques el micrófono O el micrófono No esté pegando a tu ropa ¿Sí? Miren Si me permiten Voy a ir a A la sesión De Pepe Torre Que se está en el iPhone Dame nada más Para conectarme aquí El audífono Dame un segundito Miren Aquí Les estoy hablando ya Por el iPhone ¿Sale? Y aquí estoy utilizando Los audífonos Que vienen En el En el equipo Estos que conecté Con un cable El teléfono Y estoy utilizando Ese micrófono Como el micrófono Está libre No tiene ningún problema Pero fíjense Voy a tocar el micrófono Para que vean Qué incómodo es Miren Voy a tocarlo ¿Se fijan? Es horrible Entonces muchas veces Pasa que Traemos una chamarra O traemos una blusa O tenemos el cabello largo O a veces el arete Está pegando aquí Y entonces está Y entonces es muy incómodo En la grabación Si ustedes cuidan eso La grabación va a quedar Súper bien Déjenme regresarme Al otro lado Aquí estoy En el micrófono Al estudio A ver si contesté Con eso Tu pregunta Alice Ahí por favor Dignos en el chat Pero lo que les quiero decir Es que con esto Con su teléfono Si ustedes tienen Un iPhone O el que tengan Y esos audífonos Los audífonos Que vienen Con el cablecito Se escuchan De maravilla De maravilla Y con eso pueden trabajar Dice Olga mencionó Que iniciaste con audífonos Luego audífonos de cable Y ahora con la Rodecaster Entonces ¿Cuáles son Los primeros audífonos? Ah Yo con los que empecé Fue con los de cable Algunos episodios Los grabé Con el micrófono Sin audífonos Con el teléfono Sin audífonos Y luego Usé los de cable Solamente 3 o 4 episodios De los más de 1200 Que tengo Sin comercial Los hice Con unos Airpods Cuando los compré Y me di cuenta Que se oye terrible Entonces ya los dejé de usar Y entonces Pero la mayoría De ustedes entran a ver Entran a escuchar Sin comercial Los primeros 10 Los primeros 30 Los 40 Los 50 Y se van a dar cuenta Que la calidad Es muy buena ¿Sale? A ver si sí contesté Entonces Los primeritos Los que Los que ahorita hice El ruido Son los que vienen Con Integrados con el iPhone ¿No? Y de hecho Son tan buenos Que yo me los compro En Amazon Y tengo varios Tengo Para que no se me olviden Tengo unos en mi camioneta Tengo unos en la camioneta De mi esposa Tengo unos en mi oficina Tengo unos en mi portafolio Cuando viajo Y aquí en donde estoy En la casa de ustedes En mi estudio Tengo dos Por si acaso Se me rompieran unos Rápidamente tengo Para cambiarlos ¿No? ¿Sale? Esa era la idea Entonces No necesitan La gran inversión Con lo que tienen Pueden funcionar Y ahí hay muchos episodios Y en mi página de internet Si entran a la sección De Clubcast Ahí están Todos los instructivos Para que sepan Cómo hacerlo Y cómo poder ustedes Procesar su audio En plataformas Que están en cortesía Incluyendo Soundtrap Pueden ustedes Retocar su audio Para que se escuche Súper bien Su producción ¿Sale? Entonces ahí Ahí se las pongo De tarea Entonces ya que tienen Esta lista Que les hablaba Del equipo Aquí viene la clave Importante Que se llama El esfuerzo extra ¿Sí? O el extra esfuerzo Entonces fíjense Lo que les voy a decir Y esto Les puede resultar Un tanto Cuanto extraño Pero funciona De maravilla ¿Qué habilidad Tienes tú Y la dominas Que la puedes hacer En tu fin de semana O en tu tiempo libre Para lograr Ese OKR Y esos objetivos Importantes De los que hablamos Ahorita ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando nosotros Estamos emprendiendo No tenemos los recursos Para invertir Totalmente de acuerdo ¿Sí? Pero si ustedes Hacen un esfuerzo extra Y dicen Pues Tres meses O seis meses O doce meses No voy a descansar Tanto Y voy a utilizar Mi tiempo libre Para hacer Trabajos extras A lo que ya es Habitualmente Mi trabajo Para conseguir Los recursos Lo van a lograr Y les voy a decir ¿Por qué? Porque siempre Hay algo Que tú puedes hacer Y que otro Necesita de manera Importante Y no quiere hacer O no tiene tiempo De hacer O necesita ayuda Fíjense lo que les Acabo de decir Siempre hay algo Que tú puedes hacer Y que otro Necesita de manera Importante Y que no puede hacer Porque no tiene tiempo O que no quiere hacer ¿Me explico? Por la razón Que ustedes quieran Pónganle lo que Ustedes quieran ahí ¿Me explico? Y les voy a decir ¿Cuál es el primer tópico? Y estoy seguro Que a Olga Le va a dar risa Lavar carros Y les voy a decir ¿Por qué lavar carros? Esa es la razón De por qué Mi academia digital Se llama Car Wash Porque es una academia Que está diseñada Para que cualquier persona Que lave cuatro carros A la semana Puede pagar el recurso Para estudiar En gama alta Con nosotros Es una academia Donde Es de low cost Pero de alta entrega ¿Me explico? Entonces la diseñamos así Para que cualquier persona Sea un joven O sea una señorita O sea un emprendedor O lo que sea Pueda pagar 98 dólares al mes Simple Haciéndolo Lavando carros Por ejemplo No es presencial Es digital Es digital Car Wash Es una academia digital Lo hacemos por son Martes y jueves ¿Ok? Oye Pepe Que a mí no me gusta Lavar carros Ok O que no sé lavar carros Ok Pintar una casa Una recámara ¿Sabes cuánta gente Quiere pintar su casa O una recámara O toda la Lo que sea? Ahí puede ser Cocinar 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 para alguien ¿Me explico? Reparar cosas Por ejemplo ¿Sí? Cuidar niños ¿Sí? O sea yo tengo Muchos atletas Que no pueden venir A los entrenamientos Presenciales Porque no tienen Quien les cuide A sus niños A sus bebés ¿No? Pasear mascotas Aquí yo salgo A pasear A mi mascota La Lola Mi labrador Todos los días salimos Y veo a muchas personas Que salen Con sus mascotas Y hay personas Que llevan A 6, 7, 8, 9 Mascotas Con ellos ¿Eh? Porque cobran Y cobran muy bien ¿Eh? O sea Cobran 100 pesos Por día 5 dólares O 5 euros ¿Eh? Cuidar niños De otros Ya les dije Hacerle el césped A alguien ¿Sí? Asistir a alguien En algo Hacer trabajo Que le llamamos El trabajo De talacha Por ejemplo ¿Sí? Hacerle las compras A alguien Hay mucha gente Que no tiene tiempo De hacer compras Oye yo voy a ir al súper ¿Quieres que te haga tus compras? Yo te traigo ¿Sí? Te estoy dando ideas Nada más ¿Eh? Dar clases De algo Que tú sabes ¿Sí? O por ejemplo Manejarle el auto A alguien Ah yo te sirvo De Yo me encargo De manejar tu auto Si tú quieres ¿Me explico? Entonces ¿Qué es eso Que tú sabes hacer Que puede resolvérselo A otro Y con eso Te puedes generar recursos ¿Qué opinas Holguita? ¿Si te hace clic? Claro Pepe Y también Puede ser Volar el dron Y hacer videos O trabajos con dron La verdad que Sí Hay que prepararse Y no ver El vaso Tan lleno Como siempre lo vemos O tan vacío Tenemos que Siempre tener Esa capacidad De Ingeniárnoslas Para encontrar Algo que nos gusta hacer Que podemos hacer Y que Pues cambia Nuestra rutina Los fines de semana Porque también Podría ser eso ¿No? Hay personas Que se acostumbran A una rutina Una rutina El fin de semana Y pues que Si Si en algo Se sale Pues se vuelve Se convierte En algo muy interesante Entonces Me hace mucho sentido Escoger una Una actividad Que tú no quieres Que otra persona No quiera hacer Pero que tú La desees O la puedas hacer Total Y les voy a decir Por qué les puse Lo primero Lavar coches Porque eso es lo que Yo hacía cuando estaba chavo Cuando estaba chavo Tenía mi trabajo De repartidor de medicinas En una farmacia Cuidaba niños Era babysitter De la colonia Hacía mandados Pero cuando tenía Quería tener dinero extra Para eso aprovechaba Mis fines de semana El fin de semana Que yo sabía Que la mayoría De mis vecinos De la colonia Tenían su carro ahí Se los lavaba En su casa Y les pedía La cubeta Y les pedía El trapo Y les pedía El agua Y les pedía El jabón ¿Me explico? O sea No necesitaba De recursos Nada más Y aprovechaba Que yo tenía La confianza De ellos ¿Me explico? Entonces Muy simple Porque Porque Con eso Generaba Los recursos Extras Que yo necesitaba Y les voy a decir A qué nivel O sea Yo tenía 13 años Cuando iba a entrar A la secundaria Y con eso Junté los recursos Para comprarme Una bicicleta Italiana De gama alta Marca Benotto O sea Junté El 50% Para el anticipo Y luego saqué Las letras Porque en aquel entonces 1976 Se compraba Muchas cosas En México A través de letras Los pagos Entonces fui a que Mi papá los firmara Y mi papá dijo Ni creas que yo voy a pagar eso No, no, no Necesito la firma Porque yo no soy adulto Para que me la entreguen Entonces él firmaba Por mí Y yo me aseguraba De pagar Y juntar los recursos Entonces si ustedes Quieren emprender Y quieren emprender Digitalmente Lo que tienen que hacer Es abrir la mente Porque si no abren la mente Va a ser poco probable Que encuentren la manera De cómo sí Necesitan tener Mentalidad sí ¿Me explico? Y si no desarrollan La mentalidad sí Con cualquier cosita Que se les ponga difícil Van a dejar su proyecto Por eso vemos A muchos emprendedores Que son intermitentes Acuérdense que Les dije La palabra intermitente No puede estar ¿Cómo se llama? En el vocabulario Del emprendedor No sé dónde vivas tú Alice Pero sí se usa Lavar carros Miren Ayer no tuve la oportunidad Pero por ejemplo Aquí en la colonia Hay un chavo Que va en su bicicleta Y en su bicicleta Trae una caja En la parte de atrás Y trae su aspiradora Y trae una máquina Que se llama Karcher ¿Sí? Trae dos tipos de mangueras Y trae todos Sus artículos De limpieza Entonces llega a las casas Para lavarle a sus clientes Los carros Y él arma ahí Su propio autolavados ¿Sí? Aquí también hay Muchísimos autolavados Pero hay mucha gente Que no tiene tiempo De llevar el autolavado No tiene tiempo De llevar su carro El autolavado ¿Me explico? Y entonces ¿Por qué? Porque tiene que trabajar ¿No? O está haciendo cosas En su casa En fin de semana Entonces si tú llegas Y le haces el servicio En su casa Tienes una gran oportunidad Les voy a decir Qué tipo de negocio Hay en México Aquí en Guadalajara Por lo menos donde todos ustedes Tienen su casa Para que vean A qué ha llegado Hay servicio De baño Para tu mascota Afuera de tu casa Llegan en una camionetita Que tiene una caja especial Con ventanas Toman tu energía eléctrica Toman tu manguera ¿Sí me explico? Y bañan a tu perro Allá afuera de tu casa ¿Sí me explico? Y entonces Con eso Hace negocio ¿Cómo ves Olguita? Sí Pepe Es que negocios Hay Y lo que Lo que uno Se pueda imaginar O sea Hay gente Demasiado creativa Y son negocios Que Van escalando ¿No? Al principio Como tú dices Puede que tú Arranques en una bicicleta Luego Vas adquiriendo Los recursos Y luego Pasas a un auto Y pues Si esto Te emociona Tanto Pues terminarás Hasta con un Lavacarros Entonces Es siempre Ponernos en este Modo De que Si se puede En este modo De que Todos los recursos Se pueden utilizar Y que tenemos Muchos recursos A nuestro alrededor Porque Es que Si Hacemos una Lista De recursos Yo creo que Tenemos una Pero innumerable Lista de recursos Que podríamos Utilizar Y que Serían Fenomenales Para Para esto Para Adquirir Lo suficiente Para ir Aprendiendo Y para Pues Ir En nuestro Emprendimiento De la mano Porque Como tú dices No todo el mundo Está enfocado 100% En su Emprendimiento Y tiene otras Cosas para hacer Pero Si tiene Un horario Exacto Si tiene Unas horas Fijas En la semana Pues El emprendimiento Va a arrancar Y va a ser Mucho más sencillo Que después Dejes lo que Estás haciendo Y dedicarte Solamente A tu emprendimiento Claro Claro Pero aquí Aquí la clave Que es muy importante Es Abrir la mente Si ustedes Dan por un hecho Que algo ya no se puede hacer En automático Se están cancelando La oportunidad Hace muchos años 1996 Yo me puse Un letrerito Enfrente de mí En mi escritorio En mi oficina Y que decía Deja que el mercado Te diga que no ¿Me explico? O sea No te digas tú Que no Preferible salir A caminar Diez cuadras Alrededor de tu casa Y tocar en las puertas Y decir Oiga ¿Le gustaría que le laves Su carro? Mi servicio Cuesta tanto Incluye esto Y ahí tienes Dos opciones Lo más seguro Es que te digan Que no Y lo más seguro Es que te digan Que sí ¿Cuál es la buena noticia? El no ya lo tienes Es tuyo Ve a buscar el sí Esa es la mente De un emprendedor Un emprendedor Va por el sí Él ya sabe Que el no ya lo tiene Pero no se queda Con el no Si ya sé Que el no es mío Pues entonces Voy y busco el sí Porque te puede sorprender ¿En serio me lo quiere lavar? Sí, claro Aquí están mis datos Aquí están mis teléfonos Estas son mis redes sociales Aquí estoy Estoy buscando este proyecto Y yo vengo aquí a su casa ¿Y qué le voy a pedir? Pues corriente eléctrica Para mi aspiradora Agua para la cárcher Y corriente Y yo ya traigo Todo lo demás Es más Oye, que no tengo cubete Que no tengo trapo Se los pides Un emprendedor Piensa en eso O sea Un emprendedor Ve la manera De cómo Si se llama mentalidad Sí Son las primeras lecciones Que damos en CarWash A la pregunta Que hizo Alice ¿Quiénes pueden entrar A la academia? El que pague El que pague Este Su inscripción anual Y su mensualidad Y tenemos Clientes en diferentes Partes del mundo Incluyendo Olga Que está en Miami ¿No? Tenemos clientes de Colombia Tenemos clientes de Que están en España Que están en Italia En diferentes partes De México Este El que quiera En cualquier parte Del mundo Y que esté dentro De los horarios ¿No? Que Trabajamos los martes Y los jueves A las 12 horas Tenemos un grupo Y a las 17 horas El segundo Eso está abierto Para todos Pero esto que estamos Hablando es muy importante Abrir la mente Y antes de terminar La sala Porque el punto 4 Ya va a quedar Para la siguiente Masterclass Les voy a hacer Una nota Que es muy Pero muy importante ¿Ok? Son dos preguntas Y yo les voy a dar La respuesta ¿Ok? Dos preguntas Muy duras Pero Dios va a dar La respuesta Para que se la lleven ¿No? Si ustedes si quieren Anotarla Anótenla Porque esta sala No se va a quedar Grabada Aunque dice Quique Ahí te va la respuesta Si no te hace sentido Lo que yo te estoy enseñando Y no crees Que te vaya a funcionar Excelente Estás en lo correcto Entonces salte de la sala Y sigue buscando Lo que te haga sentido Y te funcione a ti ¿Por qué? Porque lo que yo te enseñe Ni es una ley Ni es una regla Ni está escrito en piedra Es algo que me funciona a mí Y yo nada más estoy cumpliendo Con mi función de compartirlo ¿Me explico? Pero tú no necesariamente Tienes que estar de acuerdo Conmigo Con quien necesariamente Tienes que estar de acuerdo En tu emprendimiento Es contigo mismo ¿Sale? ¿Qué es eso Que tú vas a hacer Que funcione? Si quieres participar En el mundo digital Ojo, eh También aplica Para el mundo presencial O sea Cuando yo emprendí eso A mí me tomó Tres años De mi emprendimiento Profesional Cuando era colaborador Y que tenía Pues mis trabajitos De chavito Y eso no hubo problema ¿No? O sea Ahí no tuve problema Pero en 1990 Cuando empecé a emprender Hasta los tres años Entendí eso Y porque me lo dijo Un amigo Me dice Pues sí, Pepe Es un DJ Reconocido Dominas muy bien La electrónica Este Sabes Controlar perfectamente A las personas En una fiesta Instalas muy bien Los equipos de sonido En el evento O sea Eso no hay problema ¿No? Pero hay muchas cosas De tu emprendimiento Que te están rebasando Lo financiero Lo contable Las relaciones públicas La mercadotecnia ¿Se me explicó? Está rebasando todo eso Lo administrativo Tienes que estudiar Te tienes que poner a estudiar ¿Sí? Entonces fue cuando Empecé a buscar modelos ¿Qué modelo me funciona? Y había muchos modelos Y hay muchos modelos Con los que yo no estoy de acuerdo ¿Sí? Pero siempre y sencillamente No pierdo mi tiempo En algo que no creo Y menos en algo Que no me hace sentido Por eso acuérdense Lo que se les ha dicho Un montón de veces El botón más hermoso Que tiene Clubhouse Es el que está ahí arriba De su teléfono En la esquina inferior Superior derecha Que dice Live Quietly ¿No estás de acuerdo Con lo que están diciendo En una sala? Pues salte No te quedes ahí No pierdes tu tiempo ¿No estás de acuerdo Con lo que está diciendo Alguien en TikTok? Pues salte de ese TikTok No lo veas ¿Para qué te conjeturas? ¿No estás de acuerdo Con lo que dice alguien En Instagram? Pues no lo veas ¿Sí? Busca lo que sí Entonces ahí ustedes Tienen que ser exploradores Tienen que ser aventureros Ustedes pueden decir Nada de lo que dijo Pepe Me hizo click Está bien Pero la pregunta importante Para ustedes es ¿Qué es eso que me hace click? ¿Sí? Ahora Si ustedes son X Como yo Yo tengo 57 años Hay algo que es muy importante Y ahí viene esa sala Que se llama Negocios X Para millennials Y eso tengo años Diciendo Ya dejen de quejarse A los millennials Y déjenlos en paz Y bueno Ahora voy a decir una cosa Que es muy importante Si ustedes son X Como yo Sí o sí Tienen que aprender El modelo de negocio De los millennials Sí o sí Tienen que aprender El lenguaje El de los millennials Sí o sí Tienen que aprender El comportamiento De los millennials ¿Por qué? Porque son ellos Los que toman Las decisiones de negocio Y si no nos adaptamos A su modelo Y a su mundo Y a su lenguaje Y a su forma Vamos a quedar fuera De la jugada Los X ¿De acuerdo? Entre ellos se entienden Muy bien Y les va de poca madre Pero si nosotros Como yo digo Yo estoy en el segundo tiempo Y ahora voy con todo Yo quiero hacer muchos negocios En el mundo digital Y negocios en todo el planeta Y ya lo estamos haciendo Pues tengo que aprenderme Ese lenguaje ¿Sí? Ayer estaba platicando Con unos clientes Que les doy asesoría Uno a uno Aquí en Guadalajara Y tienen una hija De 15 años Y súper inteligente ¿No? Yo quiero hacer negocios Y yo quiero Hacerle consultoría Y si yo quiero Hacerle asesoría Bueno pues me tengo Que aprender su lenguaje ¿Me explico? Me tengo que aprender Sus comportamientos No ir en contra de ellos Ni tratarla de De hormar o forjarlas A mi estilo Claro que no Tengo que ver Cuáles son los de ellos ¿Sí? Entonces tengo que estar En paz con todas las generaciones Acuérdense lo que les he dicho Conozco gente baby boomer Conozco X, Z, Y, Y Todas las letras Que se les ocurren Millenials, centennials Todas las generaciones Que ustedes quieran Las conozco ¿Ok? Como seguramente Ustedes conocen muchas Y en todas las generaciones Veo muchísima gente Emprendedora Echada para adelante Proponiendo Profesionales Prolijos Constantes Consistentes Creativos Innovadores Orientados a la solución ¿Me explico? Y en todas las generaciones También hay un chorro De baquetones En todas Es decir La generación No tiene nada que ver Lo que tiene que ver Es que estás generando tú En la generación En la que estás atravesando ¿Sí? Por eso yo no me compro La historia de que No Nosotros somos migrantes De la tecnología Y los niños Nacieron con un teléfono Yo agarro Y aprendo tecnología Punto Se acabó O sea Hace dos semanas No sabíamos nada De Club Deck Ya no lo aprendimos Y ayer dimos una charla De Club Deck Hicimos aquí un ejercicio Y nos metimos Y le picamos a los botones Y aprendimos ¿Me explico? Si se quieren reír Entran a Sin comercial El club Y vean Todas las 22 salas Que hicimos Para aprender A usar la Roadcaster Y la cagamos Y nos equivocamos Y se oía Del nabo Y dos salas Se iban espantoso Porque no lo entendíamos Y se veían conectados Tenemos que aprender Tenemos que aprender ¿Sí? Entonces nos expusimos Al conocimiento Practicamos Porque de eso va la vida La vida no se trata De que aprendas cosas La vida se trata De que practiques cosas Aprender no te sirve De nada Te sirve practicar Y entre más practiques Pues más vas a desarrollar La habilidad ¿Se me explicó? Ahí están las salas grabadas Para que vean Era un despapalle Pero tenemos que aprender Tenemos que desarrollar La habilidad Y eso se desarrolla Practicando ¿Ok? Entonces Mentalidad Sí sería la clave Ya en la siguiente Masterclass Vamos a hablar De los puntos Que siguen Vamos a empezar Con la letra C Del emprendimiento ¿Sí? Y entonces Ahí en la letra C Ustedes se van a dar cuenta De qué es eso Que tenemos que hacer Para podernos mantener Haciendo lo que Tenemos que hacer Para poder tener éxito ¿No? ¿Qué opinas Orguita? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas? Bueno pues Yo me llevo Toda la información Que nos diste Porque definitivamente Es una información Muy importante Que de pronto A veces Hemos escuchado Muchas Muchas partes Donde nos dicen Seamos constantes Consistentes Entonces Entonces Yo creo que Eso También es Muy importante Estarlo escuchando Porque Creo que a veces Se nos olvida ¿No? Y Y tenerlo Fresco Tenerlo en nuestra mente Levantarnos Mañana Que es lunes Con Con esta Información Tan fresca Y Pues Saber que Nuestro emprendimiento Tiene muchísimo Valor Para nosotros Que Es ese Es ese Granito Que vamos a sembrar Que se va a convertir Luego En una En una Pequeña planta Pero que Si somos Constantes Si lo cuidamos Pues va a ser Un árbol Frontuoso Entonces Con eso Me quedo Pepe Excelente Entonces Fíjense Que importante Y esto Es algo Que les puedo Sugerir Que se lleven Siéntense A Hacer su plan Si Si esto Que les comentamos En esta Sala Les sirvió Digan Ok ¿Cómo Lo respondo? Eso es lo primero ¿Cómo Lo respondo? ¿Sí? Porque En la medida En la que Ustedes Respondan Esas Preguntas Difíciles Es en la medida En la que Ustedes Van a Empezar A Hacer Algo Que Que También Yo aprendí Hace Muchos Años Y Que Yo Lo digo En inglés Porque Me gusta El Contenido Como Se oye Con la Fuerza Que se oye En inglés Pero se lo digo En español También Understanding The Business Entendiendo El Negocio Primero Hay que Entender El Negocio O sea Para Poder Nosotros Hacer Negocios En Clubhouse Primero Tuvimos Que Entender A Clubhouse 90 Días Nos la Pasamos Estudiándole Y Era El Clubhouse De hace Dos Años Completamente Distinto Al De Hoy ¿No? Nos Hemos Tenido Que Pasar Estudiándolo Todo El Tiempo Para Poderlo Hacemos En Otras Plataformas Otra Es LinkedIn En LinkedIn Hemos Tenido Que Estudiar Muchísimo Para Poder Participar Ahí Pero LinkedIn Tenía Un Freno De Mano Autoimpuesto Porque No Te daba Ninguna Facilidad Para Que Tú Generaras Contenido Ahí Ya Que Crearon En El 2022 Y Eso Hicimos Salas Se Desarrolló Y Muy Impresionante El LinkedIn Y Facilitó Muchas Herramientas Para Producir Y Que A Todos Los Creadores De Contenido Nos Llamaron La Atención Las Salas De Audio Los Eventos En Vivo De Video La Newsletter Los Documentos Todo Lo Que Tienen Ahí Incluido Ya Podemos Participar Mejor Entonces Esta Es La Clave Que Tienes Que Hacer Tú Para Que Tu Proyecto Camine Y Que Tienes Que Hacer Tú Que Tú Puedas Decir Yo puedo Mantenerme Haciendo Esto De Manera Constante Consistente Con Continuidad Y Que Sea De Calidad Sin Distraerme Eso Sería Lo Que Aprenderíamos En Esta Primer Masterclass Entonces Ahí se Las Dejamos Espero Que Que Haya Sido Útil Para Ustedes Más Tarde Voy A Subir La Guía La Storyboard De Esta Sala Que Eso Lo Vamos A Ver Más Adelante En Otra Masterclass Cómo Preparamos Una Sala Cuánto Tiempo Le Dedicamos Qué Es Lo Que Estudiamos Qué Libros Leemos Para Preparar No Solamente Una Sala Cualquier Contenido Que Hacemos En Nuestras Plataformas De Acuerdo Para que Ustedes Lo Puedan Lo Subir Al LinkedIn Lo Vamos A dejar Porque Es Muy Sencillo Poner Una Fotografía Y Queda Y No Se Queda En El Documento La Sala Se Van A Llamar Todas Iguales Quieres Ganar Dinero En Club House Ahora Sigue La Clase Número Dos De Acuerdo Para que Los Que Nos Gusten Acompañar Son Todos Bienvenidos Por Lo Pronto Les Agradecemos A Todos Los Que Estuvieron Hoy Con Nosotros Muchísimas Gracias Por Habernos Acompañado Aquí En Su Club Muchas Gracias Por Por Sus Preguntas Espero Que Esta Información Les Sea Útil Les Sirva Y Ya Saben Que Si Tienen Alguna Duda O Consulta Pues Aquí Está El Back Channel O En Mi Página Internet Que No Es Una Landing Page No Tienen Que Dejar Ningún Dato Es Más Para que No Tengan Problemas Aquí Se Los Pongo Para que Si Viven Ustedes En Otro País 52 Aquí Está Mi Whatsapp Por Si No Me Llamen Por Teléfono Porque No Contesto Números Telefónicos Que No Conozco Pero Si Me Mandan Un Whatsapp Y Tienen Una Duda Con Muchísimo Gusto Les Voy A Les Voy A Contestar Y No Se Preocupen No Les Va A Llegar Información Nosotros No Tenemos Departamento De Ventas Por Eso El Club Se Llamas Incomercial Ni Los Vamos A Meter En Una Base De Datos En Lo Absoluto No Hacemos Eso En Nuestro Estilo No Hacemos Nada De Eso Hacemos Negocios De Otra Forma Pero Si Tienen Alguna Duda Con Muchísimas Ordenes Ahí Está Mi Número De Whatsapp Con Un Mensaje Muchas Gracias A Todos Sigan Disfrutando De Clubhouse Sigan Produciendo Sus Salas Háganlo Con Estrategia Y Pues Nos Vemos En La Próxima Muchas Gracias Vemos 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 Vemos